Carrin. Me parece que sí. Y eso no fue Carrin. Ay, 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 ay. Atención, Nicolalde, solo, solito. Se lo perdió el siete. Rapidísima la acción de Sebastián Herrera. Pero le digo, esa jugada tenía que terminar en gol. Pero sabe que más que se la perdió Nicolalde, Herrera atajó gol. Y acá el cabezazo y gol. Gol de la máquina. Apareció el trece. Apareció Jonathan Valenzuela. Para mandar de cabeza esa pelota al fondo de las piolas. Y la máquina tiene tres suaves para picar. Cuatro. Excelente el juego aéreo.